A mí me encantó, por ejemplo, cuando llegué al Parque Natural y pude disfrutar de esas excursiones, por ejemplo, a caballo, en esa playa maravillosa de los genoveses, que es un lugar que a mí siempre me ha gustado desde niño. A playa de Monsul, todo lo que es el Parque Natural, normalmente lo visito mucho, ya sabéis que soy amante también de mi tierra, no solamente de mi tierra, sino del mar, me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos y disfrutar de la pesca deportiva. Pero esas jornadas concretamente me parece que fueron tres jornadas o varios días, los cuales visitamos aquellos sitios que son mi favorito y que normalmente es donde yo me refugio. ¿Entiendes? Donde más me refugio es en el mar, pescando con mis amigos. Pero esos sitios son mis favoritos y mis rincones que siempre me hacen sentirme orgulloso de mi tierra.